Bueno, es verdaderamente de locos. Mire, vamos a ver esto. Esto que voy a decir va a sonar controversial y oscurantista. Pero por mí, la ciencia y la innovación tecnológica se pueden tomar un descanso. Por favor, tomen en cuenta que esto se los está diciendo una física. Trunca. Y probablemente estoy loca, pero denme chance. No sé si se han fijado, pero cada vez que la ciencia soluciona un problema, la solución genera otro. Justo cuando resolvemos el problema de la hambruna modificando el trigo genéticamente para que sea más resistente, ahora resulta que todo el mundo es alérgico al gluten. La ciencia hizo que las farmacéuticas encontraran un tratamiento para la psoriasis. El tratamiento puede causar linfoma. Mire, la verdad es que es de náusea ver esto. Es el programa de John Ackerman y la otra señora que van a robarse millones de pesos al Canal 11. Ya le demostramos nosotros lo que cobrábamos nosotros por programa de 16 mil pesos frente a los ciento cuarenta y tantos mil que cobran estos señores. ¿No? Y claro, de eso no dicen nada los perritos de fórmula ni todos ellos, ¿no? Pero bueno. Mire, es una vergüenza que el canal de la ciencia, el Canal 11, que es un canal de la cultura y la ciencia, así fue concebido por Lázaro Cárdenas cuando construyó el Politécnico, pues sea un canal que está siendo utilizado para estas payasadas, para estas estupideces y para estas imbecilidades. ¿Qué más?